Hola amigos, ¿cómo están? Hoy venimos de viaje, ¿a dónde creen? A San Cristóbal de las Casas y no vengo solo en este viaje, sino que me acompaña... ¡El mismísimo Luisito Comunica! ¡El Luisillo Elpillo! Saludos, brody, qué felicidad y qué emoción estar en tu canal. Un saludo a todos. Soy el Fer Carnal, cualquier cosa. El Fer Carnal, aquí el... ¡Órale! ¡Órale! ¿Ya está? ¿Cualquier cosa va? El ACSNX, ¿no? ¡Órale! Ya, este, diciendo mis palabras. Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es probar comida típica de aquí. Estamos en Chiapas, entonces vamos a probar bastante comida chida. Yo creo que aquí las personas nos van a decir cuáles son las mejores, pero pues... Ya veremos. A mí lo que me impresiona es que ya vi que es de buen diente y me impresiona que eres muy flaco, Padre Santo. Estoy flaco. Y comes de a madre, o sea, me consta que come mucho. Pero es que así como entra, sale. Eso también me he dado cuenta de las evacuaciones. Así que, pues ya está, me he dado cuenta. Pues, ¡hala, amigos! Vamos a disfrutar este viaje, vamos a comer, probar comida chida. ¡Venga, perros! ¡A darle! Bueno, amigos, vamos a probar en primera algo que se llaman jocotes, que es una fruta muy típica de aquí. Doña Leti me acaba de decir que se curten con aguardiente. Entonces, pues, vamos a probarlos. ¿Me podría dar uno? A ver qué tal. Muy alcohólico, ¿eh? Muy, muy... O sea, me tomo tres de estos y ya ando aquí tirado haciendo barbaridades. Tiene un sabor demasiado dulce. Es como si probaras miel. Una miel como un poquito más líquida. No sé cómo decirlo. Menos espesa, vaya. Pero están muy ricos. Vamos a probar otras cosas. Amigos, ahora venimos a probar unas tostadas, que aquí creo que son como de verduras, ¿no? Entonces, aquí las tostadas son un poquito más pequeñas, porque yo estoy acostumbrado a unas más grandes, ¿no? Les ponen lechuga. ¿Esto es col? Sí. Col, zanahoria, betabel y queso. Entonces, vamos a probarlas, a ver qué tal. Las probamos. Nos ambutimos. Vamos a ponerle esta salsita coqueta. Pica. ¿Pica? Sí. Híjole, creo que ya la regué, pero bueno. Salusita. Están buenas. Están buenas, pero realmente sí me gustaría que tuviera pollo o carne, algo así. Pero están muy buenas, están bien chidas. Y aquí, amigos, las tostadas son de pura verdura. Y tres tostaditas te cuestan 20 pesos. Ya si le quieres poner pollo o algo así, ya cada una te cuesta 10. Entonces, yo creo que es un muy buen precio. La verdad, súper cool. Salusita. Vamos por más. Y bueno, amigos, ya probamos algo de comida. Ahorita vamos a ir a un restaurante. Platicó con una señora y nos dijo que en ese restaurante podemos encontrar bastante comida típica. Aquí viene el Fer conmigo. Ven atrás. ¿Qué le pasó? Se pegó. Bueno. Y un madrazo. Continuemos. Vamos hacia el restaurante y sigamos probando comida deliciosa. Amigos, ya estamos aquí en el restaurante. Se llama Las Pichanchas. Es el que nos recomendaron para comer como comida típica de aquí. Estoy bastante emocionado porque me dicen que todo está súper delicioso. Ahí está el buen Maciel. Chequenlo. Maciel. ¡Sí! Ahorita vamos a comer con él. Fer se fue a cotorrear a otro lado, pero ahorita va a regresar con nosotros para comer todos juntos. Pues a darle. Entremos. Y bueno amigos, este es el vestido tradicional de aquí de Chiapas. Y lo están escuchando. Es marimba. Entonces la marimba es la que escuchan igual aquí. Vengan, vengan. Vean nada más qué instrumento tan chido. Vean. Es gigante. Es gigante. Ahora, esto está bonito, pero lo que más me emociona es la comida. Así que vamos a darle. Este es el pozol, que es una bebida muy típica de aquí. Me dieron aquí una cucharita que es como que nada más para revolverlo porque se supone que tiene como muchos grumillos abajo. Entonces hay que moverle. Esta es la bebida típica de la región. Es el pozol de cacao. Es una masa hecha a base de maíz cocido. Me está con cacao y azúcar. Ya que está bien movido, salucita. Sí está bueno. Me sabe como a masa. Tiene un sabor como a masa. Como a cacahuate. Está muy bueno. Ahora vamos a esperar el plato fuerte, que ese es el que más me emociona. Y por fin, amigos, el momento que más hemos estado esperando de este viaje. El asado coleto. Se supone que este es muy típico de aquí. Entonces, se ve bueno. Se ve bueno. No. Está muy bueno. Está muy bueno. Es lo mejor que he probado en esta cilada, te lo juro. Y aquí tenemos unas tostaditas que tienen repollo. ¿Qué más tiene? Que tiene repollo, zanahoria, es carne de res deshebrada y una salsita también. Yo pensé que iba a picar más, pero no pica nada, para nada. Pero tiene un sabor muy rico. Este, top one. Y el pozol, top two. Este platillo que es el asado coleto. Que viene la carne, viene lechuga, viene arroz. O sea, te lo sirven chido. Tiene un costo de 190 pesos mexicanos. De este lado tenemos lo que es el pozol. Que el pozol, pues, es una bebida de unos aproximadamente 250 mililitros. Está muy chido. Y te cuesta 35 pesos. La verdad es que el precio de los dos es muy bueno. También tenemos las garnachas, amigos. Que esas vienen, creo que son nueve. Nueve, ocho piezas. Que tienen un costo de 110 pesos. Entonces, la verdad es que los platillos son bastante económicos. Vamos a probar más cosas. La verdad es que esto ya es bastante salado. Vamos por algo dulce. Y a seguir comiendo. ¡Vamos! Tenemos un lugar, amigos, donde venden unas bebidas de cacao. Pero aquí tienen los distintos tipos de cacao, ¿no? Es el clásico, pero van por porcentajes. Ahorita vamos a probarlos. Está el clásico, el nativa, amargo. El maya, que el maya es 100% cacao. El carmelo, chocolate, chocolate y chocolate. Que estos son como un poquito más dulces, ¿no? Pero vamos a probarlos. Nosotros nos guiamos en el cacao. Es un cacao 100% chiapaneco que viene del soconusco de Chiapas. Y pues maneja más por porcentajes. Por ejemplo, el clásico es un chocolate dulce. El nativa es un chocolate semidulce. El amargo es semiamargo. Carmelo y maya son 100% amargos. Bueno, amigos, se llegó el momento de probar el cacao 100% natural. Pensar que realmente los mayas, los antiguos mexicanos, tomaban esto así, tal cual. Es cacao y agua. Vamos a probarlo. Amargo, es muy amargo. Como no tiene nada de azúcar, solamente es cacao y agua. Es muy amargo, pero está bueno, está muy bueno. Amigo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste el chocolatito? Delicioso. Delicioso. Pero no esperaba este final, güey. Es que vean, el final literalmente es solamente el chocolate. El chocolate y de hecho te dan cucharitas. Aquí hay cucharitas, miren. Te dan cucharitas para que tú le raspes ya al final y te lo comas así. Cuando trajeron la cuchara, dije, ¿qué por? Así no hay postre o qué para acá. Nos dieron las cucharas y le dijimos, ¿cuándo llega el pastel, no? Amigos, ahora venimos a probar una bebida típica de aquí. Estoy con el buen Fer. Ya llevo aquí tres días tomando, ya saquenme. Ya. Es como un tipo mezcal y está como combinado con alguna fruta o así. Vamos a ver a qué sabe. ¿Ok? Aquí está el posh. Salucita. ¿Cómo se dice salud en su idioma? Saco muy él. Saco muy él. Saco muy él. Oh. Oh, lo oro. Casi muero aquí. Necesito aire. Y bueno amigos, estamos ya aquí por último. Ya es de noche, como pueden ver, ya es de noche. Y por último lo que vamos a probar va a ser un pan de dulce. Un pan de dulce aquí típico. No sé realmente cuál sea el elegido. Se me antojo esto porque aquí la señorita me dijo que tiene crema pastelera dentro. Entonces, pues bueno, vamos a probarlo. A ver qué tal. Eso está muy bueno. Está demasiado delicioso. ¿Se puede probar? Quiero probar. Ok, vamos a ver. Yo soy el camarógrafo. Vamos a ver, ¿usted los prepara? No. Diga que usted los preparó hace una hora. ¿Usted los prepara? ¿Cuándo los preparó? Tiene una hora. Tiene una hora. Una hora. Son recién hechos. Ok, a ver la reacción de Fer. ¿Qué tal? Está bueno. Qué rico. No está tan dulce. Está preciso. Y pues bueno amigos, eso fue todo por hoy. La verdad es que comimos bastante comida. Comida bastante deliciosa. Salada, dulce, de todo. Chiapas me ha impresionado demasiado en su gastronomía. Y vamos a tener muchos más videos con distintas ciudades, con distintos países también. Vamos a probar distintas comidas de distintas regiones. Chiapas ha sido uno de mis favoritos. Así que bueno amigos, esto ha sido todo. Aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Espero que hayan disfrutado de este video. Denle seguir para más videos como este. Y bueno amigos, nos vemos en un nuevo video próximamente. Adiós.